Esto es Entretenimiento Total El primer caso de resucitar muertos en la historia ¿Te gustan los perros? ¿Te fascina tanto que darías todo por ver a tu mascota y abrazarlo mucho aunque esto signifique la última vez? ¿Qué viene a tu mente cuando recuerdas que a tu perro le resten pocos años de vida y simplemente deseas saltar hasta su final sin recibir en brazos su agonía y soltar una lágrima más de la que solo puedes exagerar si se trata de algo o alguien que amas? ¿Recuerdas cuando saliste a pasear con él? ¿En qué lugar y hasta en qué momento del día? ¿Notaste que tenías atravesado una sonrisa de despedida dando por definitiva la historia entre el perro y tú? Bueno, ya que estás allí te puedo preguntar algo más ¿Pediste algún deseo antes de enterrarlo? Déjame adivinar ¿En qué momento que murmurabas agudamente pidiendo explicación del por qué la vida de los buenos siempre dura poco? No reflexionaste en un momento si existía la posibilidad de revivir a alguien en este tiempo o tal vez alguien antes ya se lo había planteado Si llegaste hasta ese punto estás en el lugar correcto La historia que te presentaré tiene un trasfondo inspirador, motivador y hasta escalofriante Si no conoces al científico Robert Kornish, hoy lo sabrás Nació en California en 1903 Fue un gran investigador de aquella época Su principal motivación era reanimar cuerpos Es decir, volver a la vida a los cadáveres Cosa que le trajo por cantidad en la Primera Guerra Mundial Pero el objetivo de su investigación no estuvo en humanos, sino en animales Así como lo ves y escuchas, este gran científico pudo recobrar vida a perros Donde él mismo los aniquilaba y los ofrecía para la experimentación El aparato que consistía para demostrar su enorme trabajo Fue a través de una balanza llamada Tetherboard Que significa bombear sangre Su función vascular permitía que el cuerpo del paciente La sangre pasara por sus venas y arterias Fluyendo con toda normalidad En las primeras pruebas, no tuvo resultado Tal así que pidió probar con otro tipo de raza Que contribuya con el trabajo más rápido La raza con la que pudo lograr su cometido Fueron los Fox Terriers Una clase de perro cuyo calificativo lo lleva por tener en su ADN Cazar zorros, estar capacitado para el trabajo Su edad promedio es de 13 a 14 años Además, es muy alegre, amable y entusiasta Le gustaban los niños Pero su principal característica provenía de la obediencia Así que mandó a la marcha A los tres primeros Los resultados fueron teniendo un leve crecimiento de calidad de vida Después de la muerte oscilando por los 5 minutos Por cierto, Robert Courtney los bautizó como Lázaro El personaje bíblico en el cual Jesús resucitó Los tres primeros Lázaros pudieron sobrevivir Pero de manera poco usual Estaban muy delicados Tenía poca capacidad de movimiento Y fallecieron además enseguida Argumentaba la prensa ese entonces en el año de 1934 En un artículo del diario New York Times Publicó que para el perro número 4 La evolución era solamente cuestión de tiempo Pudo sobrevivir más Pero igual, su destino próximo era de vuelta a morir Un año después Para Lázaro 5 El investigador logró prolongar el tiempo de vida Hasta de dos semanas Aunque también en un estado semiconsciente Recuerdas cuando dije que Cornish hizo sus primeras pruebas con animales El caso que es cierto Y en su historial también es real Que no podía faltar humanos Aunque realmente no la tenía fácil Ya que tenía en sus manos A un prisionero condenado a muerte E iba a la vez a aparecer una condición extra ¿Cuál? Si lograba hacer revivir al futuro cadáver Este obtenía automáticamente libertad Pero si fallaba El reo moría de manera instantánea Todo iba bien Hasta que el estado de California Interfirió en el experimento Y declaró acceso negado al investigador Una vez más Decretando la muerte con cámara de gas En 1948 Al prisionero Después de lo que sucedió No se supo jamás de Robert Cornish Esto es Entretenimiento Total Si te gustó la historia Dale like Y comenta en mi canal de YouTube Suscríbete Para que puedas ver mis otros videos Y te pongas al día como los demás Si quieres saber más de mí Agrégame a mi Facebook Abajo te dejaré un link Para que me visites Pronto llegaré a los 500 likes No me queda más que Agradecerles a todos ustedes Que tengan un buen día ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!